Hola chicos, acá es Arminterros en un nuevo gameplay y estamos en Counter Strike juego de armas y si acabo de regresar de viaje no voy a hacer un video importante pues porque no es importante y si tal vez mi voz se oye un poco rara o no se pero me acabo de despertar y tengo que grabar este video para subirlo y pues porque no tengo tiempo de verdad tengo que ir a estudiar ahorita en la tarde y bueno más cosas así. Entonces toca hace una semana y otros días no juego nada de Counter ni nada de nada y pues es algo extraño tengo entendido que van a sacar un nuevo Counter Strike pero hay uno abajo pero uno acá también toca LOL Racha de 4 güeyerita Uy no ya era mucho pedir el boom me rento con esa escopeta Bueno ya salieron unas nuevas cajas pero no se tampoco es que quiera abrir muchas cajas o tal vez es que no quiera abrir cajas Uy era para una triple pero me mató un desgraciado a potas que los hace Gary Y bueno como el video del video no el video de video de información más viaje no llegó a los días de serán Pues no voy a subir el vlog igual es que casi no grabé nada Y fue un paseo de viaje pero aunque también compré A ver Uy que trutan Bueno madre que me llegó De hecho ese se hizo casi un joda A ver Pero hombre Es que no le pegué ninguna yo juraba que le había pegado alguna Pero bueno vamos a ver si podemos matar el que va el primero que está en la casa Antes de... Antes de... Ay cabrón me estaba campeando con su... Bloqueo de sistema Pero hombre como me matan eso Es que si manqué Carajo A ver si podemos escogerlo En la baja Bien porque menos no hemos matado Eh donde estaba Ah ni idea El bot Ian Impresionante el bot Una bala Una bala Una bala Oh 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 Ay carajo Y donde estaba 67 en 13 Ese... Ese nunca se muere o... O que Pero carajo ese tiene mucha puntería A ver si podemos matar al rojito que ya me cansaste de escoparlo Se lo va a admitir Se lo va a admitir Se lo pone normal Ufff Ah carajo Y porque el bot... Es que el bot yo no se pero me matan muy rápido es impresionante Compañero Te mueres o te mueres O te mueres Y el bot... Es que... Los bots... Los... Los juegos de madres bots Ay pero jesucristo como no lo vas a matar Impresionante verdad Bueno chicos este video no fue ni la gran cosa Porque como les decía Yo estoy muy cansado Y mas tarde tengo que estudiar Y pues no tengo tiempo para tanto Y acabo de llegar de... De... Del viaje Y pues estoy casi... Destrozado Bueno espero les haya gustado Like por el botón se agradecen Espero que se suscriban si no lo están Espero que les haya gustado los videos que les dejo programados Y hasta la próxima y nos vemos mañana Adiós